Gracias por continuar con los 8 en 1 TV. Antes de arrancar con los espectáculos, hoy 19 de abril, quiero mandar un beso enorme a mi papá que hoy es su cumpleaños y además te mandan un abrazo enorme toda la producción, papito lindo, te quiero y te extraño mucho. Ahora sí, los espectáculos de hoy, 19 de abril, Taylor Swift lanzó The Tortured Poets Department, su onceavo disco con el que promete un gran éxito. Para sorpresa de sus fans, es un disco doble, con 31 canciones y como era de esperarse, tiene varias referencias. Ejemplo, uno de sus exnovios, el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo desde el 2016 hasta el año pasado y también de Kim Kardashian, con quien tuvo una controversia por una llamada editada que la Socialité publicó ilegalmente. También hay colaboraciones con Post Malone y Florence Plus The Machine, quienes participan en canciones como Fortnite y Florida. Los chicos de menudo nueva generación están de manteles largos porque hoy estrenan su nuevo sencillo Brownie Sugar, que marca una nueva etapa en su música y al mismo tiempo preparan una gira por Estados Unidos en más de 20 ciudades. Además, confían que antes de terminar el año, vendrán a México. No, 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 estamos muy emocionados para sacar esta canción, para nosotros, sinceramente, es una de las mejores canciones que hemos hecho hasta el momento. Y diferente va a ser, diferente... Va a ser un cambio drástico. Sí, va a ser un cambio drástico. Va a ser un cambio drástico porque, de por sí, el estilo musical va a ser muy diferente a lo que ya hemos sacado. O sea, va a ser algo diferente, con una vibra diferente también. Pero también vamos a tener un tour en verano que va a ser en 21 ciudades llamada el Boys of Summer Tour, que básicamente es como medio festival. Van a haber diferentes artistas presentándose justo a nosotros. Nicole Ciñago está feliz porque su próximo disco, del cual no ha revelado nombre, saldrá a mediados de año y afirma que relata cómo se siente en estos momentos que se encuentra soltera, pero eso sí, feliz, aunque está abierta a encontrar el amor. En entrevista presentó su más reciente sencillo, Mimos, una colaboración con Camilo, que trabajaron a lo largo de cinco años y que por fin vio la luz. La cantante sumó a este proyecto a Evaluna Montaner, quien dirigió el video. Pero estoy en esta etapa de mi vida como muy yo, 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 yo. Como que disfruto mucho el estar conmigo, el sacarme yo a dates, de irme a comprar flores a mí, de dibujar los domingos yo sola en mi casa con Belita, así, disfrutarme mucho de eso. Y siento que no lo tenía antes. He encontrado como una gran compañía conmigo y en algún momento si una persona se aparece, me encantaría compartirle esa compañía que he encontrado conmigo a esa persona y como crear algo. Y hoy 19 de abril también hay muchos estrenos. Estrenó el disco de Pearl Jam, se trata del álbum Dark Matter, para el cual también anunciaron una gira mundial que llegará a nueve países y 25 ciudades. Dark Matter tiene 12 canciones en las que involucraron al productor Andrew Watt, quien ha trabajado con los Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Iggy Pop y con Eddie Vedder. Este disco ha generado mucha expectativa entre los fans que reclamaban el material inédito desde hace cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!